Reduce los sofocos de la menopausia con 6 remedios naturales Reducir los sofocos que se producen en la etapa de la menopausia se ha convertido en una preocupación para muchas mujeres. Estos se originan debido a los cambios hormonales que se experimentan en este período. Además, se caracterizan por una fuerte sensación de color corporal, casi siempre acompañada con sudoración profusa y un enrojecimiento de la piel. Suelen presentarse con más frecuencia durante la noche, influyendo en la aparición de problemas de sueño, dado que tienden a interrumpirlo. A su vez, suelen tener un impacto negativo en la salud emocional, puesto que se relacionan con la ansiedad y los cambios de humor repentinos que se dan durante esta etapa. La buena noticia es que se pueden sobrellevar, ya que la práctica de hábitos saludables y algunos remedios naturales minimizan sus efectos. Ahora bien, no olvides consultar a tu médico si los problemas se agravan. En este artículo queremos compartir 6 interesantes soluciones que se pueden preparar como complemento para reducir los sofocos. Toma nota. 1. Agua tibia con miel. La miel de abejas está llena de enzimas y nutrientes esenciales que ayudan a disminuir los sofocos nocturnos al llegar a la menopausia. Su consumo favorece la regulación de la temperatura corporal y, de paso, mejora la calidad de sueño. Tómala de la siguiente forma. Ingredientes. 1 taza de agua, 250 ml. 1 cucharada de miel, 25 g. Preparación. Calienta la taza de agua y, cuando alcance una temperatura apta para el consumo, diluye en ella la miel. Modo de consumo. Ingiere la bebida 30 minutos antes de acostarte. Tómala todos los días. 2. Infusión de raíz de Regaliz. La infusión de raíz de regaliz es un remedio de gran ayuda contra los síntomas de la menopausia, ya que este ingrediente es una fuente importante de fitoestrógenos naturales. Estas sustancias ayudan a equilibrar la actividad hormonal y, a su vez, a estabilizar el funcionamiento del sistema nervioso. 1 taza de agua Presta atención al cómo preparar una infusión con ella. Ingredientes. 1 taza de agua, 250 mililitros. 1 cucharadita de regalizurrayada, 5 g. Preparación. Pon a hervir una taza de agua y, cuando alcance su punto de ebullición, agrégale la raíz de regaliz. Déjalo a fuego bajo durante dos o tres minutos y retíralo. Finalmente, espera que repose a temperatura ambiente y cuélalo. Modo de consumo. Toma la infusión a media tarde y, si gustas, antes de acostarte. 3, Té de alfalfa, tu gran aliado para reducir los sofocos. El té elaborado con brotes de alfalfa es de gran utilidad para contrarrestar la disminución en los niveles de estrógenos, principal responsable de los sofocos de la menopausia. Esta bebida natural regula la temperatura del cuerpo y ayuda a mantener un buen estado de ánimo. Sigue estos pasos para disfrutar de sus beneficios. Ingredientes. 1 cucharada de brotes de alfalfa frescos, 10 g. 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación. Incorpora los brotes de alfalfa en una taza de agua y ponla a hervir, a fuego bajo, durante 5 minutos. 2 cucharada de agua, 50 mililitros. Espera que repose hasta que sea apta para el consumo y cuélala. Modo de consumo. Toma la bebida después de cenar. 4. Infusión de trébol rojo. La infusión de trébol rojo contiene fitoestrógenos y minerales esenciales que contribuyen a contrarrestar los síntomas causados por los descontroles hormonales durante la menopausia. Es una de las mejores soluciones que te pueden ayudar contra los bochornos y la sudoración, dado que es útil para estabilizar la temperatura, además para optimizar la circulación. 1 cucharada de trébol rojo, 10 g. 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación. Pon a hervir una taza de agua y, cuando esté lista, añade la cucharada de trébol rojo. Deja que repose de 10 a 15 minutos y sírvela. Modo de consumo. Ingiere dos o tres tazas de infusión al día. 5, Infusión de clavos rojos. Los clavos rojos son una especie natural que aportan pequeñas dosis de isoflavonas, un tipo de fitoestrógeno que es útil para reducir los sofocos causados por la menopausia. Estos están llenos de aceites esenciales y nutrientes de alta calidad cuya asimilación puede llegar a beneficiar la salud de la mujer. Toma nota y aprende a prepararlo de la siguiente manera. Ingredientes. 1 taza de agua, 250 mililitros. 1 cucharadita de clavos rojos, 5 g. Preparación. En primer lugar, hierve una taza de agua y, cuando llegue a punto de ebullición, agrégale los clavos rojos. Para terminar, espera que repose 15 minutos y cuélala. Modo de consumo. Toma dos tazas de infusión al día, una en la mañana y otra por la noche. 6, Té verde. El té verde es una de las bebidas que más se recomiendan al llegar a la menopausia, dado que contiene polifenoles y fitoestrógenos que pueden llegar a mejorar la salud. Estas sustancias, además de sus vitaminas y minerales, contribuyen a favorecer el equilibrio hormonal y a disminuir los episodios de calores y el insomnio. Prepara una infusión de té verde de la siguiente forma. Ingredientes. 1 cucharada de té verde, 10 g. 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación. Añade la cucharada de té verde en una taza de agua hirviendo y, antes de ingerirla, espera que repose 15 minutos. Modo de consumo. Toma la bebida una hora antes de acostarte. Una vez vistos estos remedios naturales para reducir los sofocos, ¿te animas a probarlos? Si te está quejando este síntoma y aún no consigues sobrellevarlo, prepara alguna de estas soluciones y comprueba por ti misma sus bondades. Sin embargo, si los problemas se agravan, debes visitar a tu médico. Gracias por ver el video.